Amigos, paixitos como están, buenos días, y acá desde el bunker, su amigo el chamana, acá estamos con nuestro amigo el gerundio, está haciendo acá un sanco chau, de barro, vamos a hacer una sopa de barro, acá sacamos las semillas, esas semillas que vienen así con su honguito encima, saludos chamana, saludos, buenos días, amigos de la patria, ahí a las griegas, saluden, hola hola, así saluden hola hola, no me están molestas, así hacemos la voz, amiguitos, amigones, así saluden, así fué, claro pues, vamos a hacer acá una mezcla, vamos a hacer acá, no, se llama un experimento, sobre qué les prime el chamano? pásenla, la pala, póngatela, 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 pánla, 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 ¿saben hacer barro o no saben hacer? Si, mira, así se hace, ahí está, ven, ahí, ¿es? a lo revocado, así se hace, mira, gerundios, así, ¿cómo están? a ver amigos que tal? que hice? como la van pasando? en este rico fin de semana? sábado fin de semana ajá y el cuerpo? lo sabe, eso si no? claro, eso si no, eso no, hoy sábado, sábado, sábado hermanos de la patria mientras nosotros aquí nos reunimos para hacerles reír mientras otros rezan por nosotros, nosotros les hacemos reír para darle eterna sepultura al difunto estamos buscando tesoros escondidos y aquí nos vamos a enterrar para colana pues rasca bien, rasca miren ve no se que estamos haciendo pero ahora lo estaremos haciendo por acá hoy si nos ensuciamos el sostén dicen yo como en la van el sostén con ese batepeco con ese mismo zapate dice que están sucios entonces él está sin publicidad a las heridas? si son todoterreno tal vez así algo siquiera Adidas diga ya nos patrocine un sol siquiera nada miren buenas estabas observado ocho meses y nada miren yo dije ocho años una cuarta de ancho una cebra una cebra ahia está la cebra saluda cebra como estan? como estan? cebrón 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 Aquí voy a vuelta a otra, vení a mi marcado porque dice que llora mucho, no lo quiere dejar chiquito. A ver, saluden pues ahí están fríos ustedes también. Acá mira chiquito, no lo déjame. Pues caiga, cuidado lo que digas. No lo caigas al chulito. Dice que a salir es llorón. Ay llorón. Y no lo quiere dejar por nada. Grita. Sí, llora así mucho. Chilla. Sí, bien acorrucado. Debe dejarla en su cuna ya. Estamos haciendo acá la estufa. Apuren la estufa porque necesitas hacer la comida ya. ¿Qué ahorita vamos a hacer ahí? No. Es seca ya con el... Con el calor. Con el calor. Ya se seca así no más ya. Alguna cuarta de ancho ahí. Alguna cuarta? Me digo pues. Ya tú sabes? Ajá. 20 centímetros. Sí. ¿Hay conectados o no hay conectados? Vamos a bloquear Facebook yo no sé. Sí, sí, sí. Hay conectados. Hola, hola, hola amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Saludos a Saulo Zebra. Allá. Te saludos para pollería. El dorado Saulo. El dulce. El dulce. El dulce, eh? No. Ya lo cayó el chulito, vi. Ya, no? Ja, ja, ja. Ya lo cayó el chulito, vi. Ja, 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 ja. Está saltando los pedazos. Ja, ja, ja. Vamos haciendo acá un nuevo, un nuevo experimento. Social. Ja, ja, ja. Hola, qué tal amigos? Manden sus saludos. Compartan la transmisión. Ay, más a casito para el ladrillo, este, señor director. A ver. Es. Es que. Es algo, algo rápido normal. Por acá estamos haciendo. No vayan a estar criticando. No, no, no sabe hacer. ¿Qué les conozco ya ustedes? Tri, 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 kando. Tri, tri, kando. Ajá. Si. ¿Qué? Pero no lo estás aprendiendo. Pero es verdad, tú la otra vez. No, ya, yo sé. A ver. Ahí está. Un tri, tri, kando, este, ahí. Ahí está, ahí nomás o, 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 o. Más alto. Ah? A donde ya? Por aquí entra más leña y, este, Más rápido cocinamos. ¿Trae más la trigo o hay lo mayor? Más ancho era compadre. No hay ningún problema. Abre. A la maranata. Saludos para Saulo. Saludos para la flaquita. ¿Para cuál? Para ella. Para ella. La que está sentada. Cásale el papel. Cásale el papel. Hojas, hojas de chirimoya. Alcanza. Alcanza. Más ladrillo. Mira. Acá hay dos madres. ¿Qué vamos a hacer? Mira. ¿De qué año? De 1953. Ya leña, 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 leña y la olla. Mira, toque nomás, toque nomás. Vivos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí están haciendo el... ¿Qué se llama eso? Entierro. La estufa. Ajá. Le entierro. Le entierro, pues. Le entierro más tarde. Le entierro más tarde, dice. Jajaja. Acá era para dejar una... Una abertura para la leña, di. No, pues la leña se ponía abajo. Ya. Muy bien. Ya, ya está ya. Ay, es que... Compartan, compartan la transmisión. Denle su like. Manden sus saluditos. Ya está ya. Ya. Échale, este... Ya, chamana. Las... Las... Las tornillas. Ya, porque va a tener más aguita del... 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 Del dame, deundia. Chamana, la leña, la leña. La leña de allá morderco, mira ve. La que ella trae y... はい, la... Allá. レ... Dele, la de... A ver, toma, transmite. Mi oven. Jajaja. Háñani, hay... Si va. Ahí viene chamana con su leña. Que ha juntado. Este es el... Este llama pedoskturro. Pero mucho, pues chamana. No mucho leña. ¿ god moo? Sí. Cuadado, 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 mire, vea, lo metió por los ojos ya de leña. Ya está, ahí está, vea, mire. Chilala, ¿qué se llama? No, la se llama, este se, chilendraca. Cuida, cuida. Chilala se llama, este, chispa, chispa. 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 Ah, chispa. Chispa. Hola, chispa. 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 Chispa, no es. Chispa. Chispa, es lo de cola pequeña, no? Ajá, las de sin rabo. Ah, ajá. La señora Abra y señor Rabo. Sin rabo será usted, no la perra. Esa se llama, si se llama, señor Rabo. No lo dejo yo. Ay, enfocésese, no me lo es con él. El que te lo confiere. ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo están? O cualquiera, ustedes o acá, o sea. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, buenos días. Descanse llegando. Llegando, descanse. La chamada también los saluda. como quisiera hacer ese celular yo para transmitir en vivo hola hola son amores amores que cocinan burra 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 semana estás triste y ya que pasa? noo alegres donde los compro este? este polo de piel de cebra en munana en munana como esta? que tal buenos dias acá llegando con el almuerzo sale que tal como esta buenos dias buenos dias saludos a la familia muy bien muy bien a quien a la familia que? se habla jajaja se metió mano y esta barro mire aigame se metió mano y esta barro se metió mano y esta barro se ha hecho cuchula se ha hecho cuchula nos estaba buscando por si acaso hay mi la mayor oro que se llama? que se llama eso? que se llama? la vasectomia jajaja hay la vasectomia es que esta por ahi jajajaja asi se busca a los bebes a los chanchos a la vaca cuando no puede parir asi se llama el utero si es mal pensado ah yo soy partero eres cartero hay hay? si ese polo malogra la vista por que? malogra la vista si desvia la vista jajaja ya no te veo jajaja jajaja manden manden sus saluditos amigos de donde nos ven de donde nos ven hay la internet que esta rapidito esta bien ustedes queremos adentro mucho llora el humo sale asi ah? asi lo habias hecho como sale el humo? asi no esta bien no esta bien no esta simple adentro hay gasolina y no esta es así que es el hueco y hay que malo ese celular desvia mi mirada aun ajajaj ese celular como va a ser posible eso y temprano mas joder la vista jajajaja mas un polo del chamano si en ayunas en ayunas? paso aqui no, echele nomas posible que esta usted el dia casi jajajajaj van a pensar que se va el monte si el agua se cerra arriba pero si 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 este no guardia cual no guardia? si espero otra vez oye iban a cocinar los que nos esperan o por esta o vosotros pues esperandote , jajajajajaja solitito oi. Primo. ¿Dónde vas? Como es que aprendes El día te dice que cargaban agua antes, no? Si Como Brasil, la vida antes que no tenían malo nexo, malo nexo, malo nexo, malo nexo, malo nexo Que inteligencia, porque antes si no tenían... Que no tenían celular Todos se han comido, todos se han cocinado De madera hacían, o sea, yo también conocí baldes de madera ¿Valdes de madera? Valdes de madera Las salsitas se iban a pegar a la madera Ahí sale para acá arriba ya Está quebrado de ese... Que era tanto la pobreza que... Que no tenía este... Ni en Santa Cruz había No era pobreza, era inteligencia ¡Jesucristo, yo lavando mi cara! Yo lo vi que les hizo propuesto Al poprócito Al poprócito les fue ¡Cayunto! Su dulce, su dulce ¿A cuánto las comprado, primo? Desde el año pasado, vuelta No Están frescos ya, di Están frescos ya, di No te se olvidaron su mochila ahí Claro, sí, está ya Así es Así, así, tía se pone... Cuando lo guardan, una... Cuamente, ¿que tipo lo hayas guardado? . fisherios Ves vamos a echar esta agüita por acá. No. Ay no, no acaso. ¿Qué te hace? ¿Qué te jodas? Al popro si tú lo haces. Ya pues yo primo. Ah, vale. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Manden sus saluditos. compartan, saludos para la flaca, la gorda, la flaca, la flaca yo ya no, yo he venido tomando, soy un hartazo hola 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 a la latina pues nos faltó nos faltó aquí ponerla el agüita miren así estamos ve, así estamos con el agua, así ya así miren ve si se ve no, aquí me dice si ven ve, ve, parece mirado de perro chiquito ve 5k, a ver ustedes como van por ahí, biencito por acá vamos a cocinar para que ya no salga el humo, no les moleste a las flacas si no hay el humo les vuelve si, pues no lloren pues ya no tener compasión por ustedes mismas presiento presiento que el aire lo va a acabar la leña vamos a saludar a ver a la gente de restaurante aroma y pasión ahí está en el Girón Juan Hogas en el Girón Juan Hogas, ahí los encuentra aroma y pasión la gente y ahí si se van ustedes, ahí de parte de los chamanitas hay un descuento del 3% y si no hay que les descuento en una ensalada más les dan ya un vaso de jugo más se reclaman de parte de nosotros lleven su código promocional el QR, ahí va a sacar la cámara fotográfica miren bebé, una foto de este Don Martín nosotros por aquí nos encontramos en un día más, un día menos un día más de grabación, un día menos de trabajo no, 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 la existencia no vamos a cortar un ratito la transmis y regresamos pongan musiquita, a ver, pongan musiquita ya regresamos, no se muevan, ahí espérennos